Bien, atención, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de este hecho lamentable que ha ocurrido en un colegio privado allá en Santa Cruz, donde un menor de edad ha denunciado que fue vejado sexualmente, fue violado, sometido a varios actos lamentables, reprochables, por parte de otros estudiantes, sí, en este colegio. Bueno, surgían varias dudas de por qué no se tomó en cuenta psicológicamente la valoración a este menor, por qué no se hizo la denuncia correspondiente, qué hicieron los responsables de esta unidad educativa y además desde que se conoció este hecho, qué pasó y cómo actuó la justicia en este caso. Estamos en este momento con Luis Fernando Atanasio Puentes, director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima y vamos a conversar con él, que se tiene conocimiento en cuanto a las investigaciones, pero además la ayuda que se está brindando a la víctima o a las víctimas. ¿Hay más víctimas en este caso? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Nosotros el día, bueno, hace un par de días hemos tomado contacto con la madre de la víctima hasta el momento identificada, que nos ha solicitado que podamos realizar el patrocinio del menor en este caso y, pues, desde ese momento nosotros venimos realizando las... bueno, hemos realizado el apersonamiento y actualmente ya somos parte de este caso. Es importante tomar en cuenta que evidentemente ha existido cierta demora en esta investigación, sin embargo, creo que el mensaje y la llamada de atención que ha realizado el ministro hace tres días atrás ha nomás llegado a buen puerto porque ya hace un par de días tanto la Fiscalía como la Ciudad ha solicitado ante la autoridad jurisdiccional, en primera instancia, que este proceso sea derivado a un proceso ordinario y también es importante resultar que el Ministerio Público también ya ha solicitado la presión de las investigaciones en cuanto a la principal por este hecho. Director, ¿por qué esta demora? ¿Qué cree usted que ha podido pasar? Bueno, creo que se han suscitado diferentes situaciones que han llevado a que no se actúe con la debida diligencia, ¿no? Creo que estas acciones son ya atribuibles tanto al Ministerio Público como al Colegio que no han sabido realizar estos actos de manera dirigente. Debieron haber considerado en primera instancia la declaración del menor como un elemento de convicción importante dentro de este caso, sin embargo, nosotros de lo que hemos verificado, creo que aparentemente sí ha existido algún tipo de duda al respecto, lo que no debería acontecer. ¿Será que hubo presión o qué más? ¿Qué más influyó para que las autoridades de justicia, los operadores de justicia en este caso, no actúen de forma o que le den la celeridad correspondiente a este caso? ¿Es cierto que el principal acusado está fuera del país, director? Ya hemos tenido acceso al cuaderno de investigaciones y existe el flujo migratorio. El mismo ya habría salido, si no me equivoco, el 13 de julio a Perú. Y pues ahí se desconoce que otro rumbo hubiese tomado, pero actualmente ya no se encontraría en el país. Qué lamentable, ¿no? Y ahora, ¿quién va a hacerse responsable de este hecho? Procesalmente existen los mecanismos, ¿no? Por eso es que se ha peleado que este tema tenga que remitirse a un proceso ordinario, porque anteriormente la visión era llevarlo adelante en la justicia penal juvenil. Y la justicia penal juvenil, al ser menores de edad, tiene ciertos privilegios. En el momento que esto pasa a un proceso ordinario, todos esos privilegios dejan de tener validez, y por tal razón ya se puede realizar algún otro tipo de diligencia procesal que nos permita poder dar, en primera instancia, con el paradero de esta persona y, en segundo lugar, tomar las medidas necesarias para que el mismo pueda comparecer ante las autoridades. Director, a raíz de esto, lo que se ha conocido en la salida de este joven, ¿qué dice la familia? ¿Va a presentar alguna denuncia contra algún operador de justicia por retardación? Por lo pronto, y valga también la aclaración, nosotros como Cebravi dependemos mucho de las intenciones, pretensiones de la víctima, ¿no? Por lo pronto, ellos nos han manifestado que lo que les interesa es su hijo, sobre todo, porque con la integridad hay que tratar de llevar adelante esta investigación con mucha responsabilidad. Y, en segundo lugar, pues que la investigación avance. Ha existido un poco de desazón por parte de la familia, pero creo que ahora considero que deben estar encontrando algo de esperanza en relación a la prosecución de esta investigación. Y ahorita su interés prioritario para ellos es justamente que la investigación pueda avanzar. Pero ya se han vulnerado los ciertos derechos de este menor, ¿no? En el sentido de que hubo una revictimización, director, ¿cuántas veces tuvo que declarar? Aparentemente nos han señalado que, y esto por el asesor, aparentemente, acorcionaba o facultaba también con esta investigación, nos han señalado que habrían sido siete declaraciones, ¿no? Nosotros hemos identificado criminalmente, incluso en el colegio se habría llevado adelante dos declaraciones. Eso es de victimizar. Creo que la declaración del menor es suficiente argumento o elemento de convicción para poder llevar adelante la investigación, no debería dudarse. Pero claro, y uno dirá en casa, ¿pero por qué hablan de revictimización? Porque al momento de declarar a este menor, la víctima está volviendo a revivir esos momentos dolorosos, ¿no? Entonces, no entendemos por qué en este proceso no se le ha dado la celeridad correspondiente y, como dice el director, la primera declaración ya era suficiente. Vamos a hacer seguimiento a este caso. Cierro con esto, por favor, director. El director del colegio, ¿dónde está? Tenemos entendido, pero eso también es una situación más mediática, digamos, que también habría salido del país. Pero cabe aclarar también que hasta este momento no está como parte de este proceso, ¿no? Creo que la intención del Ministerio Público era ponerlo como testigo para que pueda dar su versión de este caso. Sin embargo, aún imagino que está en evaluación con la situación procesal del mismo. Bien, gracias, director, por haber conversado con El Día a Tu Día. Ha sido muy importante los aportes que nos ha brindado sobre este caso. Más de un mes pasó. Uno de los principales responsables se fue del país. No se sabe dónde está el director, que podía haber sido convocado como testigo. Mientras tanto, que ya hubo una revistimización, sí, al menor que fue abusado sexualmente. Siete veces tuvo que declarar, imagínese, y la justicia, nada. Gracias.